Hoy os voy a hablar del Huawei Mate 50 Pro y la verdad es que sí, he escogido este aspecto oscuro, este aspecto difícil, porque va a ser un vídeo complicado, ¿vale? Muchos de mis compañeros hablaron maravillas del Huawei Mate 50 Pro y yo me esperaba el mejor teléfono a nivel fotográfico del mercado, porque sé que Huawei es capaz de hacerlo. Y las primeras sensaciones, lo primero que sentí fue... ¡Jua! ¡Uy! Está entrando un poco de coma. Bueno, no tengo ningún filtro Cine Bloom, ¿vale? Pero no sé, no sé qué pasa. Vale, corregido. Era una cosa un poco rara. La lente, que había estado ya grabando con la cámara y tenía una temperatura alta el sensor, la lente estaba fría porque hace frío, al meterla en la cámara condensó por dentro, entonces yo la limpiaba por fuera, yo movía la cámara y seguía saliendo y decía, no puede ser, pero sí, ya está, ¿vale? Quedaba bastante bonito, la verdad. Me tengo que comprar un filtro mist de esos. Por favor, alguna marca que haga esos filtros y ve este vídeo, me lo podéis mandar, ¿vale? Tenéis aquí mi enlace, mi link, mi email y me escribís. Y Rubén, te queremos mandar ese filtro para que nos digas que es muy bonito. Vale, dicho esto, en el ambiente en el que estaba, mis compañeros hablaron maravillas de él, yo me esperaba. ¡Juawei es capaz! Voy a tapar el otro objetivo. Huawei es capaz de hacerlo todo. Huawei ha tenido teléfonos increíbles. Me encantó el P40 Pro, ¿vale? Me encantó el P40 Pro Plus, efectivamente. Me han encantado otros teléfonos de Huawei barra Honor, sí. Dije, bueno, pues a lo mejor son capaces de hacerlo, a lo mejor tienen la capacidad de tener las mejores cámaras del mercado. Y cogí este teléfono con esa intención. Entonces me puse a hacer fotos, ¿vale? Me puse a hacer fotos, cámara principal, gran angular, teleobjetivo, alguna con la cámara delantera, empecé a grabar vídeo, las empezaba a ver en el móvil y decía, caray, qué bien está trabajando Huawei, ¿no? Qué buen rango dinámico, qué buenas fotografías en general, que no se caiga el micro, por favor, qué bien todo, ¿no? O sea, me parecía increíble. Veía un muy buen rango dinámico, veía que cualquiera de las cámaras tenía un control de las altas luces buenísimo, que en situaciones difíciles las sombras mostraban información, que teníamos muy buen nivel de detalle en general, ¿no? Incluso cuando había el gran angular, las esquinas, veía que estaba bien trabajada, el teleobjetivo, que a veces son los más flojitos, veía que funcionaba bien, hice alguna foto en 10 aumentos y dije, qué pasada, qué bien se ven los 10 aumentos, pasé a ser digitales. Todo era maravilloso, todo era el mundo de la piruleta. Y entonces en un momento empezó a bajar la luz y empezó a hacer fotos, fotos con la cámara principal. Cámara principal a f1.4. ¿Por qué? Porque la cámara principal son 50 megapíxeles, pero tiene una apertura variable, desde f1.4, que entra muchísima luz, hasta f4. Y ahí empecé a ver algunas cosas raras. Por ejemplo, a f1.4, o en situaciones muy difíciles de rango dinámico, tenemos un problema que se llaman aberraciones cromáticas. Y son evidentes, y se ven. Foto, aquí la tenéis. Fue como, no puede ser. Bueno, no pasa nada, es cierto que en algunos fabricantes pasa. Es cierto que aquí cuando hay mucha luz, que es donde más se puede notar, porque eso es que la luz envuelve. Bueno, no pasa nada, ya está. Bueno, no es que la luz envuelva, pero es un tema óptico y tal. Puede ser cuando hay mucha luz y tal, o cuando hay una luz directa. Vale, no pasa nada. Puede ser corregible. No es lo peor del mundo. La cámara principal sigue funcionando muy bien. El rango dinámico es buenísimo. Tenemos imágenes muy naturales. Tenemos muy buen nivel de detalle. Bueno, me encanta. ¿Vale? Sigue siendo una cámara excelente. Cuando baja la luz, pasa el gran angular. Y ahí ya empiezas a ver que, uy, bueno, aquí ya sufre. Bueno, es un gran angular correcto. Sabemos que quizás no es el top. Que Huawei, pues no está en un momento en el cual, a igualdad de precio, pueda competir a lo mejor con Oppo. Que no pueda competir a lo mejor con el Vivo. Que no pueda competir a lo mejor con los OnePlus del año pasado cuando salieron. Curiosamente, mejor gran angular del mercado. Casi podemos decir que sigue siendo un teléfono de 450 euros. Manda narices. Y lo vimos todo, ¿no? Dijimos, bueno, no pasa nada. Son cosas que pasan. Hasta ahí lo entendí. Y entonces pasé al teleobjetivo. Y con poca luz, empecé a ver algunas fotos muy malas. Y ahí ya me empecé a preocupar. Y ya dije, oye, Rubén, aquí está pasando algo. Vamos a centrarnos. Vamos a hablar con alguien. Entonces mandé un par de mensajes por redes. Si comenté a alguna persona. Si muy mal y tal. No, bien, tiene sus cosas. Empecé a leer análisis de verdad. Cuando yo no suelo hacer esto antes de hacer los vídeos. No solo el típico comentario de este compañero en Twitter o de una pequeña historia en Instagram. Empecé a verlos de verdad. Y empecé a ver que estaba muy bien. Qué bueno que tenía alguna cosa. Pero que estaba muy bien. Y dije, esto no puede ser. Entonces recurrí a algún compañero. Estaba hablando justamente con un compañero de una cosa. Bueno, puedo decirlo. Alex Alcolea. Y le dije, oye, tío, a ti te está pasando esto. O sea, has probado el Mate 50 Pro. Normalmente suelo recurrir a dos o tres personas. Pero en ese momento recurrí a él. Las otras suelen ser Carlos Santangracia. Por casualidad no le escribí. O Cristian Collado de Andrew Forall. Que es un poco con las personas que tengo más relación. Y le dije, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Os ha pasado esto a vosotros? Y la respuesta fue de Alex. No. A ver, quizás no es un gran teleobjetivo. Pero no. Y a mí me hizo esta foto. Claro. Ante esto, ¿qué os digo a vosotros? ¿Qué os puedo decir? ¿Cuál puede ser mi respuesta? No, no. El Huawei Mate 50 Pro tiene unas cámaras increíbles. Yo siempre lo digo. Y es algo que no me canso de repetir. Y puedo estar equivocado. Pero es mi manera de pensar. Hoy en día, tú mides las cámaras de un smartphone por cómo funcionan en las situaciones difíciles. A mí me da igual que la cámara tenga un paso más de rango dinámico en una situación de buena luz. Porque me da igual que un cielo quede quemado puntualmente. Porque me da igual que quizás una sombra esté un poquito por debajo. Tengo que medir la cámara en la situación más difícil. En el rango dinámico más extremo. Y ahí el Huawei Mate 50 Pro es brutal. Y tengo que medir en las situaciones difíciles de noche con altas luces que tienen que controlar las altas luces. Y ahí el Huawei Mate 50 Pro en la cámara principal en auto es brutal. Increíble. Y decía, bueno, pues esto ya está dominado. ¿Cuál es el problema? Cuando hay poca luz, el gran angular es horrible y el objetivo es inexistente. O sea, el objetivo con poca luz es esto que volvéis a ver ahora. Y voy a dejar los 5 segundos que dura de silencio dramático. No puede ser, ¿vale? Es muy malo. Y es que me está doliendo. De hecho estoy sudando de tener que ponerme así. Porque si me habéis visto más vídeos que entiendo que sí, sabéis de sobra que no soy de los que le gusta criticar por criticar las cosas. Lo sabéis de sobra. Y cuando una cámara me gusta y tengo la sensación de me gusta, lo digo. El teleobjetivo del Huawei Mate 50 Pro. De día, me encanta. Me parece un teleobjetivo increíble. Nivel de detalle, rango dinámico, los colores, cómo controla las sombras, cómo controla las altas luces, me parece espectacular. Pero en cuanto baja un poco la luz, es inutilizable. El ruido es abundante. Sale movido. Bueno, si hay poca luz y pasas de los 3,5 aumentos, en 10 aumentos con muy buena luz es brutal. Pero si pasas de los 3,5 aumentos y la luz no es excelente, bueno, despiporre. O sea, para que te salga una foto bien, milagro. O sea, es que no sabía ni cómo estructurar este vídeo. Y dije, bueno, pues me voy a poner a hablar, estoy contándoos cosas y estáis viendo un poco por ahí por donde van las cosas. ¿Vale? Resumen rápido de las 3 cámaras traseras, porque el cuarto es un sensor. Cámara principal. Buena luz. Increíble. De lo mejor del mercado. Top 2. Poca luz. Modo auto. Muy buena. De lo mejor del mercado. Top 3 seguramente. Y modo noche. En situaciones extremas o en situaciones intermedias que tú quieras poner el modo noche para ganar algo más, muy mal. Procesado excesivo. Pierde las altas luces. Empasta las zonas que son continuas. Una cosa muy rara. Gran angular. Buena luz. Muy buen gran angular. Se pasa cuando hay un alto rango dinámico. Empieza a lavar las sombras. Pero entendemos que es un gran angular y que es bastante habitual. Aquí sí que hay grandes angulares mejores. Cuando baja la luz, ya sufre. Ahí ya se le notan las costuras. Y cuando hay muy poquita luz, me han salido fotos movidas. Que para que me salga una foto movida con el gran angular en un teléfono gama premium, creo que no me ha pasado prácticamente nunca. El 99% de las fotografías de un gran angular de un dispositivo de gama premium salen perfectas a nivel de trepidación. Y aquí salen movidas. Y el modo noche no lo mejora. Procesado excesivo. Vuelve a perder las altas luces. Los colores empiezan a hacer cosas raras. O sea, muy mal. El objetivo de día, increíble. Puede ser incluso mejor que el del Pixel 7 Pro. Creo que es mejor que el del S22 Ultra. Me ha gustado mucho el rango dinámico. Creo que los colores están bien conseguidos. Incluso situaciones difíciles que el objetivo a veces sufre. No tiene problemas de trepidación. O sea, muy bien. En general, todo muy bien. Cuando baja un poquito la luz, un desastre. Y cuando la luz es extrema y hay situaciones de alta luz y de poca luz, ya habéis visto el desastre que hace. Empasta zonas, pierde de todo. O sea, es una foto de un teléfono de 100 euros. Básicamente. O sea, de 150. Lo estáis viendo, ¿no? Y es algo que me ha sorprendido muchísimo. Después, cuando pasamos a la cámara delantera, muy bien. Tenemos tres opciones, además del angular. Tenemos un 1X, 08X, 05X. Todas funcionan muy bien. Pieles bastante correctas. Muy buen rango dinámico. Imágenes muy naturales. Me ha gustado mucho. Cuando pasamos al vídeo, tenemos una gran sorpresa. No creo que sea el mejor vídeo del mercado. Porque para eso creo que iPhone sigue estando un paso por delante. Pero hemos hablado de que el Pixel 7 ha mejorado mucho. Y el Pixel 7 Pro está ahí, si no es mejor. Siempre decimos, la alternativa al vídeo es la del S22 Ultra. Si no quieres un iPhone, está ahí. Creo que está por delante de Oppo. Tenemos vídeo 4K, 60 en todas las cámaras. Algo que en algunos de estos dispositivos que he dicho no está. Tenemos muy buen vídeo estabilizado. Tenemos buenos colores. Tenemos buen rango dinámico. Tenemos buena estabilización. ¿Dónde falla? Cuando baja la luz. Tenemos un poquito más de ruido que tenemos, por ejemplo, en el iPhone. Tenemos una estabilización que se nota más el efecto gelatina. Y no tenemos un modo noche auto que quizás funcione tan bien como tienen otros fabricantes. Aún así, creo que está a la par del S22 Ultra. Que está a la par del Vivo X80 Pro. Que está a la par del Oppo Find X5 Pro. Y que en algunos casos está por encima de esos teléfonos. Teniendo 4K en todas las cámaras. Teniendo, por ejemplo, un teleobjetivo que funciona muy bien con 4 aumentos. Porque es 3,5 en foto, pero en vídeo. Ellos ya saben que hacen el recorte digital. Y te ponen que son 4 aumentos. Y ahí funciona muy bien. Me ha sorprendido. Me ha gustado. Ha sido un vídeo increíble. Cuando baja la luz sufre. Pero como todos. Y de hecho, te digo que a veces hay fotografías. Hay fragmentos del vídeo que creo que están mejor que las fotos. Es increíble. Y después, por último, vamos a hablar un poquito de la aplicación. Tiene bastantes funciones. Como ya he dicho, tenemos una cámara que tiene apertura física. Entonces tenemos un modo de apertura que nos permite la apertura física. Desde 1,4 hasta 4. Y la apertura digital. Desde 0,95 hasta F16. Que lo que haría sería enfocar todo. Y después... Creo que es F16. Bueno, lo que sea. Y después tenemos modo retrato. Tenemos modo Pro. Tenemos más funciones. Algo habitual. Creo que a nivel de usabilidad, en algunas cosas, Huawei se ha quedado un poco por detrás. Por ejemplo, para cambiar la resolución tenemos que ir a ajustes. Cuando en otros fabricantes lo tenemos a mano. O tenemos simplemente bajando el dedo. A lo mejor nos baja un menú donde podemos escoger la resolución. Aquí tenemos que ir a ajustes para cambiar la resolución. A mí es algo que menos... A mí es lo que menos me gusta. Pero, dicho todo esto, la aplicación está bastante bien. Y es bastante rápida. Tampoco me gusta que no nos diga que está haciendo el modo noche cuando está ahí fotografías con poca luz. Pero en general, bastante bien. Y ahora toca un resumen, ¿vale? Recomendar el Huawei Mate 50 Pro por algo que no sean sus cámaras es difícil. Ya sabéis la situación de los servicios de Google. Se puede paliar, hay gente que no los necesita, etc. Pero es difícil para la mayor parte de usuarios. Las cosas como son. Parecía que recomendar el Huawei Mate 50 Pro por las cámaras iba a ser sencillo. Y para mí no lo es. De hecho, para mí es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo creo que un smartphone a día de hoy, aunque la gama alta y la gama premium va dirigidas a usuarios un poquito más concretos que pueden usar las cámaras, que pueden pararse a hacer una fotografía, que pueden usar el modo Pro, creo que las cámaras son el momento perfecto de point and shoot. Las cámaras point and shoot eran las compactas, de saco, hago la foto y ya está. Y es lo bueno que tiene un smartphone, que lo tiene siempre en el bolsillo. Y tiene que ser la mejor fotografía de sacar y hacer la foto. Es una de las cosas que siempre se dijo del iPhone. Y si habéis estado en este canal, sabréis que yo, si tengo un iPhone ahora, es porque hago mucho más vídeo y porque me gusta el RAW. Pero nada más. A mí no me gusta lo demás del iPhone. Me gusta hacer las fotografías en manual y siempre llevo un Android conmigo y siempre llevo la cámara conmigo, etc. Pero entiendo que el 95% de los usuarios que compran teléfonos quieren cámaras point and shoot. Quieren coger la cámara, sacarla, hacer zoom y hacer la foto. Y si hay poca luz y la foto sale horrible, no se quieren pensar en darle, pararse, apoyarse, coger el modo pro, decirle que baje el ISO, que no sé qué. No quieren hacer eso. Quieren sacar y hacer la foto. Por eso se venden smartphones y no se venden cámaras. Ni compactas, ni compactas de gama alta, ni compactas de gama media, ni las reflex de primer precio. ¿Por qué? Porque la gente quiere la inmediatez y la sencillez que te ofrece un smartphone de sacar y hacer la foto. Y ahí el Huawei Mate 50 Pro, en muchas situaciones, es un teléfono que está muy por debajo de su precio. Así como en otras fotografías, es el mejor teléfono, creo que he probado nunca, en otras está muy por debajo de su precio. Es un teléfono de grandes contrastes, veas donde lo veas. Tiene un hardware increíble, pero tiene los problemas de Google. Tiene una cámara principal, que en buena luz tiene un rango dinámico y un detalle que está muy bien, muy natural, muy bonito. Sí, pero por otro lado, haces una foto con poca luz con el teleobjetivo y es muy, muy malo. De hecho, recuerdo el primer teleobjetivo que probé en un gama media, que fue un viaje que hice a Praga hace tres años y las fotos son mejores. Las revisé y las fotos son mejores. Así que para mí, para este caso, poco puedo recomendar de este Huawei Mate 50 Pro. Y me duele, porque a mí me gustaba mucho Huawei, pero me duele mucho. No me han gustado nada sus cámaras. Y sí, en el día a día, las fotos me han parecido increíbles, pero cuando vas a ver las fotos en situaciones complicadas, creo que están muy lejos de lo que se debería esperar de este dispositivo. Que son 5 o 6 fotos de 200 que están mal, pero son 5 o 6 fotos que están muy mal y que son completamente inutilizables y son 20 o 30 fotos que están mal. Entonces, hay un porcentaje muy alto de fotos que son completamente imposibles de utilizar. Dicho todo esto, te dejo por aquí el Huawei... Perdón, te dejo por aquí el vídeo del Google Pixel 7 Pro. Para mí, la mejor compra a nivel de cámaras que puedes hacer ahora mismo. Y te dejo por aquí el vídeo del iPhone 14 Pro, que, bueno, puede ser otra de las grandes alternativas si buscas un dispositivo de gama premium a nivel de cámaras. Espero que te haya gustado. No te olvides en darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto.